¿Cómo llegas a la barra? Bueno, cuando llegué a la barra, llegué a Oriente, que me llevaban unos tíos, que no son hinchas de Cristal, son hinchas de diferentes clubes, que les gustaba el fútbol y me llevan al estadio, a un partido de Cristal, Cristal Boca, en el Nacional, que ganamos con goles de tiro libre de Roberto Roussea. Me llevaron ese día al estadio, me quedé enamorado de Cristal, y empecé a ir por mi cuenta, como era niño, me pagaba la entrada, le decía a un mayor, señor, por favor, para entrar con usted, y me hacía entrar a la tribuna de Oriente. Cuando empiezan todos los trámites de ir a Popular, mayormente toda la gente se va a la Popular, los más jóvenes llegaron a la Popular. Y el partido clave fue el partido de Lolo Fernández, donde un amigo, Renzo Bernalés, como éramos vecinos, me dice, oye, vamos al estadio, ¿no? Jugamos con las gallinas en el Lolo, vamos pues, nos fuimos al estadio, nosotros no nos fuimos con la barra, sino nos fuimos solos a esperar la barra. Y cuando hemos estado en el Lolo, una gente de la trinchera nos viene a votar, o sea, que vayas, no sé qué, no sé cuánto, y cuando empiezan a venir a irnos, ya, optamos por retirarnos, como éramos dos. Empezamos a caminar, y en eso que nos metimos por Occidente, por el estadio de las gallinas, por Occidente, y vimos pasar a todo el mar de la barra que estaba caminando, ¿no? Nos acoplamos a la barra y entramos al estadio, ¿no? Esa fue mi odisea, ¿no? Y a la salida, bueno, yo fui uno de los que sacó el bombo, ¿no? De Gainero, con varios amigos, ¿no? El Ray Cabero, Toto, está Pirulo también, está Pirulo, estaba Rezo Bernales, Aletro Patito, y el Willy Pelón, que ahí fue donde nos refugiamos, ¿no? En la casa de Willy Pelón. Bapi, y todos coinciden, ¿no? Que el ir a ese partido trascendental donde ganamos en el Lolo, marca un hito en la barra, ¿no? De todas maneras, ¿no? Y para el hincha, ¿no? De verdad. De todas maneras. Yo creo que Cristal pasa de ser un niño a una adolescencia, se gana la adolescencia, digamos, en ese partido, y como que tiene presencia, y como que se gana su derecho de piso de decir, bueno, acá está la hechada, la barra, el extremo, ¿no? Exacto. A lo que voy, este... Antes, el hincha de Cristal, bueno, la barra de Cristal éramos pocos, ¿no? Éramos contados. Por eso, mayormente, toda la gente antigua nos conocemos, porque como éramos contados, era fácil reconocernos quién es quién, ¿no? A raíz que empezamos a crecer como barra, me dio cuenta, los hinchas rivales se dieron cuenta que nosotros éramos una amenaza, porque empezamos a crecer de una manera rápida, y ahora somos una de las barras más poderosas de Sudamérica, ¿no? Eso es cierto, ¿no? La verdad, lo que da gusto es que siempre en el exterior reconocen mucho a Sporting Cristal, y bueno, la presencia se nota en la Copa Libertadores, ahora justo vio gusto cuando el equipo ha llegado a Paraguay para enfrentar el partido con Guaraní, y bueno, han recibido el extremo celeste de Paraguay, y qué gusto ver eso, ¿no? Tú como fundador, me imagino que tendrás un sentimiento encontrado, una emoción especial, al saber de todo lo que se ha generado a raíz de algo que ustedes dieron en los cimientos para formar una barra, ¿no? Mira, por ejemplo, como te digo, yo cuando soy hinchas en cristal, no había hinchas en cristal en la calle, era bien raro ver a uno caminando con su camiseta en cristal, o con un polo en cristal, ¿no? No había hinchas en cristal, y en el 2012, la final del 2012, está en la tribuna en el Estadio Nacional, y viene el estadio a tu despleto, con puros hinchas en cristal, se me salían las lágrimas de la emoción, ¿no? Una que estamos celebrando el campeonato, porque veníamos con seguidas el campeonato, ese campeonato nos lo llevamos, y qué lindo marco fue el Estadio Nacional, lleno, con puros hinchas en cristal. Papi, tú venías con la barra de asedio, ¿verdad? Claro, bueno, yo empezaba a ir al estadio solo con mi cuenta, ¿no? Y en el camino, conocí a la gente de San Borja, ¿no? En la tribuna, y nos empezamos a conocer, vecinos, los amigos del barrio, yo soy de las Torres de Lima Tampo, y nos empezamos a juntar primero como siete, ocho locos de ahí de San Borja, de Rompebancas, de Paquito, Paquito Guerrero, de Raffo Chuy, de Juan 23, un amigo loco Julio, de la Torre de Lima Tampo, yo, y le empezamos a meter pucha a esto, ¿no? Formar una barra de cristal en San Borja era algo loco, ¿no? Había uno, cuando sabíamos que al frente... Estaba la causa del cartel, ¿te acuerdas? Exacto, estaba el cartel de San Borja, estaba la causa de San Borja, la causa de San Borja serían sus 120, el cartel de San Borja también serían sus 100, después salió Toruco, Andraje Sur, también eran sus 80, 100, y los dos recién salíamos. A la hora de juntarnos empezamos a, al menos, a jalar gente de la misma Torre de Lima Tampo, ¿no? Pucha de cristal, se nos empezaron a acoplar, y a raíz de que empezamos a salir ya con fuerza, empezamos a hacernos de notar en el distrito, ¿no? Ya la gente de la causa hablaba, ¿no? Hoy hay una barra de San Borja que está saliendo de cristal, vamos a apagarlos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Vamos a desaparecerlos. Pero con los años empezaron a juntar más hinchas de cristal, más hinchas de cristal de San Borja, y formamos un gran grupo, ¿no? Ahora, Bampi, ya hablas de cómo se forma el Extremo Celeste, cómo se forma Asedio, en el grupo que has participado. ¿Qué has llegado cuando podrías contar? ¿Que recuerdes un partido, algo especial? Mira, yo me puedo acordar de viajes a provincia, como partidos acá en el Nacional, ¿no? El viaje que más me marcó, por ejemplo, en provincia, fue el de Chincha, cuando jugamos con el Chiquistas Lima. El primer partido fue Fulgur de Sáenz. Muchos carros de los otros conos no habían llegado, ¿no? El carro de Rima nunca llegó a Chincha, se quedó mal obrado en la Panamericana Sur. Después el cono norte también llegaron cuando el partido había acabado. Los que estábamos adentro del estadio, y es más, en ese año, te estoy hablando del año 95, el estadio de Chincha no tenía tribuna. Entramos un descampado. Y afuera del estadio nos empezó a llover una lluvia de piedra, y hemos salido por la cancha prácticamente. Nos hemos tenido que meter a la cancha y salir por la puerta, y todo era un caos, ¿no? Nadie no sabía para dónde ir, para dónde correr. Mucha gente salió a la vea en ese partido, ¿no? También, que recuerdo mucho, ese partido en el Temo Carvajo también. Terrible, ¿no? Ese partido fue... Pero como dice la gente, ¿no? A la salida del Lolo fue más peligroso que la salida del Temo Carvajo. La salida del Temo Carvajo fue más tranquila, pero la entrada sí fue de película, ¿no? Ese entrada del Temo Carvajo que le hicimos fue de película. Yo, con mi amigo Peloguro, con Chucky y con Mebordo Guba, nos fuimos a marcar prácticamente el territorio, ¿no? A ver cómo estaba el callao, ¿no? Mientras que el extremo caminaba, nosotros estábamos en el callao haciendo el trabajo de inteligencia, ¿no? Por dónde estaba la barra del borde, por dónde iban a salir, por dónde nos iban a atacar. Ya para eso, con toda esa información que teníamos, nos regresamos a la caminata de la barra y ya sabíamos por dónde nos iban a esperar. Al momento de la entrada ya la gente sabía lo que entraba, ¿no? La gente entró de seguida y por la calle teníamos que entrar, ¿no? Había otra calle por dónde teníamos que entrar. Nada más en esa avenida. Al momento que entramos, fue una pelea espectacular, ¿no? Ahí demostramos que realmente ya había una barra popular del tal, ¿no? Para el centro de los colones. Digamos que se ganó el derecho de piso, ¿no? Nos ganamos el derecho de piso y nos ganamos el respeto. El respeto también. Una barra ha entrado a ese estadio. Nos llevaron a nosotros pensando que la barra que está no se iba a aparecer. Pero sin embargo, fuimos como 500, 600 locos que nos hicimos presiones en ese estadio. Mapi, y si te digo una palabra, ¿qué significa para ti la vieja guardia? Mis hermanos, los que me vieron crecer. Porque yo llegué a la tribuna en Mocosco. Yo llegué a la tribuna a los 12 años. Yo ya tengo 37 o 38. Yo con familia, ¿no? Ellos me han visto prácticamente crecer. Yo era uno de los niños que estaban en medio del apogeo de crecimiento de la barra, ¿no? Estamos hablando de una hermandad, ¿verdad? De una hermandad, correcto. Y ahora, Mapi, a los hinchas que se van sumando a esta borra que es el extremo celeste y que quieren alentar tú como tribunero. Personalmente, te he visto dejar todo en la tribuna, saltar, entregarte totalmente. ¿Qué consejo les puedes dar? Que sientan la pasión del esportivo. La pasión... Mira, muchos tienen el erróneo concepto de echar por un club, es entrar al estadio, sentarte al costado y aplaudir para no dar gol. Para mí, el único concepto de ir al estadio es dejarlo todo en la tribuna, saltar, salir del estadio sin voz y mover a la gente que está a tu costado, ¿no? Que sienta la pasión que tú la estás sintiendo. Qué gusto. Hemos estado con Mapi, un gran amigo, barrista, fundador del extremo celeste, perteneciente de Asedio. Lo conocemos personalmente y de verdad, es un gusto tenerte aquí para reportar celeste y hasta una próxima entrevista. Muchas gracias, Beto. Un saludo más bien a la gente de Cristal y seguir para adelante y apoyar al equipo en las buenas y las malas.